Inmersa actualmente en la fase final de su novena entrega, Amar es para siempre y ya prepara el rodaje de su nueva temporada que se estrenará el próximo mes de septiembre con grandes incorporaciones. El actor Jesús Castejón también ficha por la décima temporada de la serie, que contará de nuevo con los icónicos personajes interpretados por Anabel Alonso, Ichiar Miranda, Manuel Vaqueiro, David Janer, José Antonio Sayagués, Iñaki Miramón y Luz Valdenebro. Producida por A3 Media Televisión en colaboración con Diagonal TV, Vanilla y Iberia, la exitosa serie de Antena 3 continúa reinventándose tras más de 8 años en pantalla y 2100 capítulos emitidos. Con una salud envidiable, Amar es para siempre es la serie de emisión diaria más vista de la televisión con más de 1,2 millones de espectadores de media cada tarde en su última temporada. Amar es para siempre y ya prepara su décima temporada. La serie de Antena 3, que continúa un curso más como la ficción de emisión diaria más vista de la televisión, estrenará el próximo mes de septiembre una nueva entrega cargada de novedades. La veterana ficción, que ha superado los 2100 episodios en emisión, llegará con nuevas tramas, nuevos decorados, nuevos personajes y grandes incorporaciones a su elenco actoral. John Plazaola, Carlota Baró y Carles Francino encabezan la lista de incorporaciones para esta nueva temporada que contará, como viene siendo habitual, con un reparto de auténtico lujo. El actor Jesús Castejón también es otro de los grandes fichajes confirmados para la décima entrega de la ficción. Además, continuarán una temporada más dando vida a sus ya icónicos personajes Anabel Alonso, Ichiar Miranda, Manuel Vaqueiro, David Janer, José Antonio Sayagués, Iñaki Miramón y Luz Valdenebro. Así será la décima temporada. Los nuevos episodios de Amar es para siempre arrancan en septiembre de 1980 con la celebración del cumpleaños del patriarca de los asturianos, Pelayo Gómez. Hay muchas preguntas en el aire que se desvelarán a lo largo de tan señalado evento. No se sabe que ha sido del abogado Guillermo Galán. Tampoco que ha sido de Ema y de Manolín, ni de por qué Sebas Languidece y dice querer morirse. Benigna tampoco está muy satólica, y es que ha fracasado en todos los negocios que ha intentado montar en el local que la regaló Lorenzo Bravo. Tampoco se espera la llegada de una antigua conocida, Doña Vis y Miss Visitation, que vuelve de Finlandia para alterar la vida del barrio, pero, sobre todo, la de Benigna y Quintero. Esta nueva temporada cuenta la historia de la empresa familiar Garlo, una importante empresa juguetera, con jugueterías propias que ayuda a reflejar el auge de este sector en la España de inicios de los 80. Germán, el dueño, está enfermo y parece que su hijo Raúl, pese a estar bien preparado, no tiene la chispa y la creatividad de su sobrino, Francisco. Carmen, la matriarca, es consciente de las virtudes y de las carencias de su hijo, pero guarda un turbio secreto. Los abogados Quintero y Cristina, han trasladado su despacho a un piso grande de la calle San Bernardo donde comparten espacio con la psicóloga Sonia Casado y su ayudante, el Buscavidas de Medina. Casado escribe un consultorio sentimental para la revista Marlene y dirige una agencia matrimonial, vende como nadie la ilusión y la esperanza de emparejarse y enamorarse, pero su gran contradicción es ser una descreída del amor. Los nuevos protagonistas de Amar es para siempre. John Plaza Ola será Raúl García Corcuera. Raúl es hijo único de Germán y Carmen. Estudiante de económicas y empresariales, lleva toda su vida preparándose para tomar las riendas de Garlo. Ha sido instruido y conoce cada rincón tanto de la fábrica de Alcalá de Henares y de las tiendas de Madrid. Es perfecto haciendo balances calculando costes, cree que también es buen diseñador de juguetes, pero, por desgracia, a todo esto le supera con crema. A su padre, Germán, le gustaría que su hijo se pareciera más a su primo Fran. En su fuero interno, Germán sabe que a Raúl le falta eso que a Fran le sobra por los cuatro costados, ilusión y amor por el trabajo que hace. Raúl se las promete felices como futuro, emperador, de juguetes Garlo, pero una serie de inesperados acontecimientos harán que su camino se tuerza tanto como su carácter. Carlota Barós era Coral Lozano Coral es la novia de Raúl. En realidad, se llama Leocadia, pero se cambió el nombre en cuanto Franco permitió hacerlo. Nadie conoce este secreto ni tampoco su lugar de origen, Carabanchel. Solo su fiel amiga Paloma sabe lo mal que lo pasó de pequeña y lo mucho que a veces le cuesta asumir que es una simple chica de barrio. Ambiciosa, un poco pieza, pero muy noble en el fondo. Avispada y divertida. Será dependienta en Garlo. No tragará a Francisco y moverá cielo y tierra para asegurarse que el recién llegado no pisotea la valía de su prometido, Raúl. Al principio, tampoco se llevará muy bien con Manolita. Amiga inseparable de Paloma Su amistad se pondrá a prueba cuando las dos se enamoren del mismo hombre. Entre sus secretos planea la sombra de un familiar de dudosa reputación que no dudará en hacerle la vida imposible. Carles Francino será Francisco García Mendieta. Es hijo del fallecido hermano de Germán F. Fausto. Francisco Fran se gana a todo el mundo. Tras la muerte de su madre en el parto, crece solo con su padre con quien mantiene continuas desavenencias. La enigmática muerte de su padre hará que Francisco se acerque más a su tío Germán, aunque éste no consigue que deje la competencia juguete sur y arte para unirse al negocio familiar. Solo un desenlace inesperado llevará a Francisco a las puertas de Garlo. Una vez allí, una serie de acontecimientos harán que sus cimientos se tambalín. Las luchas de poder con su primo Raúl, los sentimientos hacia su prometida, Coral, y la misteriosa búsqueda de un ser querido, serán los pilares que muevan la temporada de este personaje. Jesús Castejón será don Germán García López, dueño de la empresa juguetera, y jugueterías, Garlo. Germán es un empresario atípico con alma de jovenzuelo. Sus calcetines coloridos y corbatas, a veces algo estridentes, dejan claro que no es un hombre convencional. Nunca ha dejado de ponerse en la piel de los niños para idear juguetes, virtud que comparte con su sobrino, Francisco. A veces Germán siente que tiene más afinidad con el huérfano de su sobrino que con su propio hijo. Casado con Carmen, su fiel consejera, Germán será el precursor indirecto de una encarnizada batalla en Garlo, que enfrentará a los dos primos, Raúl y Francisco. En su pasado hay alguna que otra sombra, como la ruptura con su gran amigo, Adolfo Uriarte su rival y competidor y la muerte de su hermano Fausto, desaparecido en trágicas circunstancias. Nueve temporadas de éxito y fidelidad de los espectadores. Amar es para siempre es historia viva de la televisión. La ficción es ya uno de los productos más icónicos de la televisión española, y en sus más de ocho años de vida sigue escribiendo cada día un guión de éxito. El afán por buscar y encontrar siempre las mejores historias para su público permite a Amar es para siempre poder presumir de una salud fuerte y envidiable, manteniéndose como la serie diaria más vista de la televisión. Y es que, pese a su veteranía en la parrilla, la ficción de Antena 3 sigue siendo sinónimo de éxito y fidelidad. En sus más de 2.100 episodios, Amar es para siempre ha congregado a una media de cerca de 1,5 millones de espectadores por capítulo, con una cuota del 12,8%, una cifra que se incrementa hasta los 14,7 puntos entre el público femenino, y hasta el 17,1% en el público de más de 65 años. Prácticamente la totalidad de la población conoce a Amar es para siempre, ya que cuenta con un total de 40.069.000 contactos, lo que supone que 9 de cada 10 españoles han visto en algún momento la serie. Durante la presente temporada, continúa a la cabeza de las series diarias sin dejar opción a sus competidoras. La novena temporada de esta ficción de A3 Media, estrenada en septiembre de 2020, continúa su emisión en Antena 3 con una media de 1.244.000 espectadores, alcanzando un 10,9% de cuota de pantalla. Gracias por ver el video.